Julio Lozano Has regresado, te noto extraer, esa mirada en ti no conocí Y me preguntas que si ha cambiado, si el juramento de ayer vive en mí Puedes preguntarle a tu pueblo por ti, si no me han visto esperar siempre por ti Dime por qué esa desconfianza hoy en ti, o es que tu cambio de rutina borró Esa fe inmensa que tenías en mi amor, como es que ahora tu dices que es un error Y no comprendo si tú al despedirte, pues ya he llorado y hasta prometiste Y al regresar te portarías igual, y yo sintiendo que a ti puedo herirte Lo de esperarte nunca se sentiste y continuar contigo al regresar Música Doctor Jorge Luis Marsiglia y Lucho Padilla, en Medellín nos vemos Música Doctor Álvaro Pineda Daraño, siempre con nosotros Si ya no quieres seguir conmigo, ten muy pendiente que me vas a herir Y si pretendes que sea tu amigo, tendré presente el camino a seguir Ya no te miraré de frente al partir, ya no me moriré por verte insistir Delante de la gente que soy feliz, y aunque por dentro de mi pecho seré Muy fuerte ante mis sufrimientos veré, como te marcas hiriendo mi ilusión Y no comprendo si vuelves a pedirte, pues ya has llorado y hasta prometiste Que al regresar te portarías igual, y yo sintiendo que a ti puedo herirte Logro esperarte con frases muy tristes, y continuar contigo al regresar Y yo sintiendo que a ti puedo herirte Logro esperarte con frases muy tristes, y continuar contigo al regresar Y yo sintiendo que a ti puedo herirte Gracias por ver el video Gracias por ver el video